...públicos y privados del país. El Ministerio de Salud Pública dispuso que es momento de restablecer de forma gradual los turnos de todas las especialidades médicas y quirúrgicas que quedaron relegadas por las medidas tomadas para evitar la movilidad a raíz de la pandemia. Este cambio obliga a mutualistas, seguros privados y hospitales a contar con un mínimo de dos consultas por hora. La decisión fue tomada en el Ministerio de Salud Pública por la gravedad de las enfermedades fuera del COVID-19 que están quedando sin atención justamente por las medidas de restricción de la movilidad y de cuidado sanitario. Vamos a conversar sobre cómo se preparan las mutualistas y si se puede revertir el retraso que se ha generado, sobre todo en el tema de los diagnósticos y de la atención y en cuánto tiempo puede hacerse. Estamos en comunicación con Carlos Cardoso, Presidente de la Coordinadora de Mutualistas. Bienvenido, Cardoso, una vez más. Gracias por acompañarnos en Desayunos Informales. Buen día. Sí, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bien. Buenos días. Bueno, Cardoso, ¿cómo se han preparado para esta vuelta a las consultas presenciales? ¿Cuál es la situación real en cuanto a los retrasos? ¿Y cómo se puede implementar la atención para, bueno, revertir la situación que se ha generado por las medidas? Bueno, preparados, la preparación, digamos, contiene en sí misma un desafío logístico y organizacional, en virtud de que todavía la cantidad de casos generales, digamos, la cantidad de casos totales de esta enfermedad que tanto ha dado que hablar, es muy importante y por lo tanto hay un esfuerzo así sobre la misma, pero además tratando de que las instituciones no tengan brotes, obviamente, por mayor movilidad dentro de ellas. Digamos, está todo previsto, ya programado, desde que se conoció la resolución y todas las especialidades médicas, la medicina general y todas las especialidades médicas y la cirugía y todas las especialidades quirúrgicas tienen previsto desde hoy por voluntad de las personas o por triage telefónico de las consultas que se realicen con los médicos, al menos, al menos, dos cupos por hora en cada una de las consultas. Entonces, esto, obviamente, que va a ser distinto en varias instituciones porque además de, digamos, de este número, de este mínimo, obviamente que hay aforos generales, salas de espera, lugares en donde las personas van a circular que deben, que tienen que cumplir con determinados aforos, por lo que puede haber, digamos, más pacientes por hora en algunos lugares que tengan lugares muy grandes o áreas que tengan lugares muy grandes y que permita que eso sea así. Entonces, ese es el gran desafío que tenemos y obviamente que para las enfermedades que no han sido esto y que no son urgencias, emergencias, enfermedades oncológicas y determinados controles de las enfermedades crónicas no transmisibles, obviamente que hay, digamos, hubo una disminución de las consultas y de las actividades en las demás áreas que, una vez que estén bien determinadas, obviamente hay que reprogramar y mirar hacia adelante en cuánto tiempo se va a llegar a corregir esta situación. La sociedad anestésico-quirúrgica había hablado de un retraso de dos años en varias cirugías, o sea, que iba a tomar dos años poder poner en fecha estos retrasos generados por las restricciones a la movilidad y la no presencialidad en las consultas y en las atenciones quirúrgicas. ¿Usted considera que es así realmente? ¿Y si era el momento indicado para retomar estas consultas o si se tendría que haber hecho antes? Yo comienzo por la última parte. Sí, adelante. Nosotros pensábamos que iba a haber un retome de la actividad más vinculado hacia junio, porque por la velocidad que viene la vacunación, el entrecruzamiento entre la vacuna y la cantidad de casos lo esperamos más hacia las fines, hacia la última semana de junio, perdón, de mayo, de manera tal que en junio se recomenzara con esta actividad. Bueno, está siendo antes y por eso es que tenemos que tener los cuidados que recién hacía referencia. En cuanto a la actividad quirúrgica, en primera instancia vamos a tener que tener una evaluación correcta de cuántos son los casos diferidos. ¿Por qué razón lo digo? Porque si nosotros relacionamos desde el año 2015 al año 2019, hubo un crecimiento de más del 30% de las cirugías en términos generales. Entonces, y además coincidió con el pico de afiliados de nuestro sector, del sector de las instituciones de asistencia médica colectiva, que aproximadamente atienden a las dos terceras partes de los uruguayos. Entonces, ¿qué sucede? Una cosa es tener la indicación de cirugía en el caso de que no sea urgente ni de emergencia ni oncológica, y tener esa indicación en general las normas actuales por seguridad de los pacientes y por la forma como se llevan adelante los procedimientos, existen normas de seis meses, hasta seis meses para hacerlas. Entonces, ¿qué sucede ahora para hacer una estimación de la cantidad de cirugías? ¿Qué año tomamos? El año 2019, el 2018, ¿cómo hacemos los ajustes? Porque son cirugías no indicadas. Entonces, nosotros sí creemos que no son tanta cantidad como las que se dicen y pensamos que en un plazo razonable, que va a ser incrementar entre un 10 a un 12% por mes a medida que se vayan produciendo las cirugías, vamos a estar nuevamente en un plan similar al anterior, o sea, a febrero del 2020. Cardoso, pensando en los pacientes que nos están mirando y en las personas que necesitan acceder a distintos tipos de especialistas y que han visto retrasadas sus consultas desde el año pasado, y estoy pensando en distinta cantidad de especialidades, desde pediatría, ginecología, etcétera, etcétera. ¿Podemos decir que a partir de hoy todas las personas van a poder acceder a una consulta presencial con un médico o hay algunas especialidades prioritarias que empiezan hoy y otras será más adelante? Lo pregunto más que nada para que el usuario sepa a lo que se tiene que tener. Sí, están todas disponibles a partir del día de hoy. Recordemos que ya hace algunas semanas ya la medicina general, la pediatría y la ginecología, que en términos generales, el control del embarazo se hizo siempre todo, estaba disponible. Lo que aquí hay es un cuidado con los aforos más que nada, pero disponibles están todos, ya sea por voluntad de la propia persona de concurrir o ya sea por el triage telefónico cuando el médico se comunica con las personas y de acuerdo a esa conversación determinan que la consulta debe ser presencial. Esas dos vías están abiertas y son las previstas para esta situación. Y Cardoso, ¿cuánto se estima que serán las demoras? Porque habitualmente sin COVID ya en algunas especialidades hay demoras para obtener una consulta que son bastante grandes. Bueno, en realidad lo vamos a tener que ir determinando. La cantidad de horas, digamos, a estar disponibles van a ser las mismas que eran previamente a esto, o sea, a febrero del 2020. Lo que sucede, vuelvo a decirlo, es con el tema de los aforos. Yo le recomendaría siempre a las personas que, teniendo médico de referencia, se basen mucho en la conversación con el médico de referencia para la derivación a los especialistas. Eso, digamos, en términos generales y en la mayor parte de las instituciones se puede acceder directamente. Pero es muy importante, digamos, que sea derivado directamente y no que haya autoderivación. Esto por no solo los motivos de consulta, sino por las respuestas que el médico tratante solicita y requiere, que en general quedan especificadas en la historia clínica cuando se produce de esta forma. Cardoso, la semana pasada conversábamos con la oncóloga Lucía Delgado a propósito de todos los controles preventivos que no se habían hecho o que habían disminuido la cantidad que se hacían en términos, si se lo comparábamos con la prepandemia. Ella, por lo menos lo que yo interpreté de sus palabras, es que señalaba que no había un plan estratégico para recuperar y poder acompasar esos números de retraso que venían con las distintas poblaciones vinculadas a estos controles. ¿Usted entiende lo mismo? ¿Hay alguna estrategia desarrollada para llegar a esas personas a las que no se estuvo llegando en estos meses para controlarlos? Muy importante tu pregunta, porque sí ha habido una caída en la cantidad de estudios, por ejemplo, de prevención de algunos cánceres que se despistan precozmente o que se busca despitar precozmente, como es el cáncer de mama, el cáncer de cuello de útero y el cáncer colorectal, que están vinculados a metas asistenciales. Durante todo este periodo, las metas asistenciales se siguieron cumpliendo. Obviamente que con porcentajes menores, porque habían dos situaciones. Una de ellas era el cumplimiento de los aforos, la reducción de la movilidad, todo lo que ustedes decían. Y por el otro lado, también la voluntad de las personas, porque estos son estudios para despistaje. No es que la persona tenga una enfermedad, sino que se hace un estudio para tener eventualmente un diagnóstico precoz. Y en una cantidad muy importante de casos, más de la mitad, las personas no querían hacérselo en estos momentos. Primero, porque tenían que ir a los lugares solos, porque no podían estar acompañados por algún familiar, porque había mucha cantidad de requisitos, obviamente, que no estaban antes para hacérselos. Y esto llevó a que las consultas en estas tres áreas que te dije y los estudios en estas tres áreas hayan bajado entre un 6 a un 10% aproximadamente, según la información que se presenta mensualmente del Ministerio de Salud Pública. Entonces, el plan que hoy existe es, en definitiva, aplicar estos planes nuevamente que están vinculados a las definiciones precisas de procedimientos y de citación de las personas para los diagnósticos precoces o el despistaje diagnóstico en estos cánceres que decía. O sea, creemos que sí existe y que en el correr de los meses se va a ir viendo cómo los guarismos y las tasas de presencia de las personas y de cantidad de estudios van a ir aumentando. O sea, pero la estrategia es, en definitiva, retomar como se venía trabajando antes de la emergencia sanitaria. ¿No se está poniendo sobre la mesa una estrategia diferente para llegar a esas personas a las que no se estuvo llegando? Ya, digamos, las metas asistenciales suponen la citación y la comunicación por parte de funcionarios de las instituciones en los que le hacen el recuerdo, le marcan la fecha, le recuerdan la fecha, lo anotan, le hacen las coordinaciones para que las personas concurran a hacerse los estudios. O sea, es todo un proceso. Cardoso, ¿y cómo está el personal médico para retomar toda la actividad de las consultas presenciales? O sea, ¿ha habido una afectación, obviamente, por el tema de médicos o personal no médico que se ha contagiado? ¿Hay resistencia para volver a esta tarea así de manera total? ¿Cómo se está en ese aspecto? Bueno, por suerte en el sector salud, digamos, hubo un porcentaje muy alto de vacunación, más del 90%, y obviamente que todos sabemos la efectividad que tiene la vacuna Pfizer en este caso, que es muy importante para la persona que está atendiendo, pero también para la que es atendida de alguna forma, porque tiene determinadas condiciones o características estas vacunas cuando genera la inmunidad en las personas, que es bastante segura para esto. Por suerte, en nuestro sector la gente tuvo un porcentaje de vacunación extremadamente alto, inclusive aquellas personas que por haber tenido la enfermedad, por cursar la enfermedad, por haber sido contacto, no lo hicieron, lo van a hacer en cuanto tengan oportunidad y es un porcentaje menor. Después, obviamente que hay áreas en las que están, digamos, están ansiosos por tener mucho más actividad y hay otras áreas, como son las áreas de cuidados moderados o las áreas de cuidados intensivos que han pasado por situaciones de estrés, digamos, de una carga laboral muy alta y mantenida y además con una alta tasa de fallecimientos que obviamente tienen una situación emocional distinta. De cualquier manera, todas estas situaciones se están considerando para todos los momentos. En el caso de las policlínicas, lo que efectivamente, digamos, comienza ahora mayoritariamente, digamos, había una más baja actividad, por lo tanto, creemos que no va a haber problemas en ese sentido ahí, ya sea en la parte directamente médica o en la parte, digamos, de los ayudantes. Cardoso, ¿y qué pasa con los médicos que, por lo menos el año pasado, habían cesado en su actividad porque no podían atender a los pacientes en forma presencial? Algunos de ellos habían ido a seguro de paro. ¿Podemos pensar que se van a retomar todos esos puestos de trabajo? Todos esos puestos de trabajo van a estar. O sea, lo que nosotros conocíamos en febrero del 2020, van a estar todos trabajando. Huirón, yo le diría que en este sector prácticamente, los pocos seguros de paro que hubieron, estuvieron más vinculados a acuerdos con el sector no médico, con los gremios no médicos, que a otra cosa. En el sector médico, si bien puede haber habido, es algo bastante bajo. ¿Y en los no médicos, perdón, en los no médicos también podemos pensar que van a retomar todos sus lugares? Todos sus lugares, sí, ya están en sus lugares de trabajo. El Ministro de Salud Pública decía, lo pasábamos recién, que no le preocupaba tanto la cantidad de casos, sino la cantidad de hospitalizaciones y de muertes por COVID. Los casos siguen muy altos, pero en el día a día, ¿ustedes están notando una baja en la gravedad de los casos? ¿Por efecto de las vacunas? Claro, se nota en este sentido de que nosotros mantenemos, el Uruguay mantiene una cantidad de casos altos, cercano al 3.000, vamos a poner, o entre 2.500 y 3.000, pero sin embargo, con este número de casos, día a día se va generando una disminución en las internaciones, o sea, en los casos graves, ya sea de cuidados moderados o de los casos críticos en medicina intensiva. Lo que sí, lo que tú decías recién, es muy cierto que en los casos aquellos de medicina intensiva que requieren ventilación invasiva, o sea, que requieren respiradores, pero con túborotraqueal, en ese caso hay, como hay en todo el mundo, desgraciadamente una muy alta mortalidad en relación a la patología que habitualmente se maneja. Hay una mortalidad que cega al 75%, es bastante importante. Cardoso, le cambio de tema porque ayer el diario El País publicó una entrevista con el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, en el que hizo algunas declaraciones que llamaron la atención, paso a leerle, dice, lo que sí tenemos que tener es negociaciones claras con precios justos para ACE, los precios de venta de ACE suelen ser más bajos que en el ámbito privado, y eso sí es un problema. Y en otra pregunta dice, acá no se paga más una cama a 127.000 pesos o 140.000 pesos por día, una tomografía a 27.000 pesos tampoco se paga más, se paga el valor del mercado, y hablaba de que esas cosas se estaban trabajando, habla eso de camas por día 127.000, 140.000, cuando los números de mercado están en el entorno de 38.000. ¿Usted cómo tomó esas declaraciones y qué explicación le dan a propósito de eso que al parecer estaba ocurriendo, donde por parte de los centros privados se le cobraba ACE valores muchísimo, muy superiores a los precios que él entiende son los valores del mercado? Bueno, en realidad yo desconocí esa situación, pero en la misma entrevista le preguntan cuáles son las instituciones, y él dice que no las va a decir. O sea que por lo tanto no pude opinar porque no pude averiguar a qué se refería, ni directamente a qué se refería, digamos, en tipo de patología, si se refería a camas de CTI, y a qué característica, si eran camas de CTI, de neurocríticos, etc. No lo puedo saber porque no está especificado. Pero además, al no especificar si se refiere a ninguna institución, tampoco pude, digamos, pude averiguar. Sí, yo conozco varias licitaciones, y excepto para el tema COVID que hay una notificación y una comunicación y resolución del Ministerio de Salud Pública que tiene un mes y medio, en el que se establece por parte de los técnicos del Ministerio que el costo día de la cama COVID sin diálisis es 68.000 y fracción de pesos diarios. En el resto de las actividades propias de esto, sí, los valores diarios son menores para otras patologías. Pero en la coordinadora de mutualistas, entonces, nunca se analizó este tema, y ahora que, según lo que dice Ciprián, incluso con la Junasa se empezó a trabajar sobre esto para controlar esos precios, ese tema no llegó a la coordinadora. No, de esas declaraciones, no, obviamente. Con respecto a la cuestión de las camas de CTI para COVID, sí, hubieron comisiones expresas que funcionaron desde fines de diciembre hasta fines de febrero en el Ministerio de Salud Pública, justamente para hacer una determinación técnica de los costos de la ocupación de ese día cama. Bien, Carlos Cardoso, presidente de la Coordinadora de Mutualistas, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Desayunos Informales. Muy amable. Por favor, a las órdenes. Muchas gracias a usted. Que tenga buena jornada. Gracias, Cardoso. Estamos en contacto. Bueno, muy bien.